Proyecto financiado con fondos del FNDR 6% del Gobierno Regional, del Libertador General Bernardo O'Higgins y su Consejo Regional. Con el auspicio de RECO, Red de Espacios Culturales de la Región de O'Higgins, y la ejecución de la ilustre Municipalidad de Nancagua a través de su espacio cultural, presentamos a ustedes el ciclo de acciones culturales. La Casona le lleva la cultura a su casa 2020. La Casona le lleva la cultura a su casa 2020. La Casona le lleva la cultura a su casa 2020. La Casona le lleva la cultura a su casa 2020. ¡Gracias! Escena 3, Pandora Box En una habitación muy cercana a tu hogar Yazan los sueños de una niña Que en a puertas cerradas Pero a vista del público expectante Vive y revive una pesadilla constante Esta niña, de nombre Isamar Posee una etimología muy peculiar Es una diosa del mar Sus ojos almendrados y su suave pelaje Son cautivos como el oleaje La pequeña, que posee apenas edad para entender Si es un sueño o una extraña realidad Despliega sus alas intentando volar Su cuerpo se transforma Y no por casualidad Se convierte en un ave que no logra desplegar El plumaje que en su cuerpo se ha echado a andar Sus alas se han caído Junto a su hermoso vestido De ello emana una extraña sensación En esta intimidad La pequeña, que sin alas ya no podrá volar Queda atrapada en su jaula de cristal Entre simbolismos y alegorías Su valor aumenta Y su suave piel de terciopelo Ahora ya no es más que un brebaje En manos de salvajes En manos de salvajes Gracias por ver el video.